bienvenidos el día de hoy tenemos un capítulo especial en nuestra serie de historia del maquillaje y es sobre la aparición y evolución del maquillaje de caracterización y fx o efectos especiales en las primeras etapas de la humanidad ya se encuentran pinturas y tatuajes que tenían finalidad decorativa también ritual o de intimidación las primeras pinturas se hicieron a base de arcillas tierras cenizas sangre y grasa animal también se tenían algunos maquillajes para rituales espirituales ceremonias religiosas para mostrar lealtad a la tribu y para asustar a enemigos en el egipto antiguo podemos ver muchas muestras de maquillajes en los ojos labios y mejillas el maquillaje se hacía a base de nueces molidas minerales mezclados con grasa animal y aceite vegetal en oriente también podemos ver maquillajes de este tipo desde tiempos muy antiguos como es el caso del teatro kabuki en japón donde los personajes usaban el maquillaje kumadori para simular máscaras y representar obras solemnes en india también vemos al inicio el arte dedicado a los dioses podemos mencionar el teatro katakali entre otros estilos donde también se usaban máscaras y maquillaje ritual muy elaborado para dar un toque supra humano a las representaciones en la grecia antigua podemos encontrar algunos inicios de este tipo de maquillaje cuando los actores se maquillaban para parecer mayores o para representar heridas en escenarios de guerra también si había algún personaje tenebroso o para hacer alguna representación de mujer este tipo de maquillaje también se combinaba con máscaras también podemos nombrar la italia del siglo 16 con los inicios del clown y su teatro itinerante en esta época los actores también hacían uso de máscaras y maquillaje en este género podemos ver que se usa el maquillaje para diferenciar algunos tipos de personaje como por ejemplo tenemos el blanco que va maquillado de blanco y las cejas en ocasiones las dibujan en la frente llevan rojo color rojo en los labios en la nariz y las orejas tenemos el augusto que lleva la base en tono piel sus facciones pueden ir pintadas de rojo rojo o negro y van a exageradas en tamaño la boca suele perfilarse gruesa en blanco y también en blanco suelen ir alrededor de los ojos normalmente lleva una nariz roja pero hay muchas variaciones el tram y el ovo que lleva un maquillaje con efecto de hollín a excepción de la boca y los ojos que van blancos la barba es negra o está sombreada de gris para dar este aspecto de hollín las cejas y la boca pueden ir pintadas hacia arriba o hacia abajo para simular expresiones podemos decir que en la época del cine mudo también este maquillaje de caracterización era muy importante ya que ayudaba a comunicar el carácter de algunos personajes ya que no había voz uno de los primeros grandes exponentes de este tipo de maquillaje fue charles chapley con su personaje de charlotte su maquillaje se caracterizaba por una base blanca y un delineado en los ojos y cejas fuertes esto le daba gran intensidad y drama a sus expresiones otra película recordada en este sentido es cuasimodo de 1923 en esta época se usaba goma y algodón entre otros productos para hacer los efectos exagerados sobre el personaje el cine de terror y suspenso también trajo consigo un gran desarrollo de este tipo de maquillajes la idea en este género es hacer parecer que los personajes se vean irreales fantásticos exagerando sus rasgos para hacerlos deformes o tenebrosos según sea el personaje algunos maquillajes muy recordados en este sentido son los de freddy krueger frankenstein drácula y también el de michael jackson en su vídeo musical thriller también es muy recordada la película mago de ojos por el maquillaje y el vestuario de sus personajes veamos algunos personajes y películas famosas en la actualidad por su maquillaje de caracterización o efectos especiales tenemos vitel juice en esta película el maquillaje de muertos y en particular el de michael keaton es muy recordado por su efecto de descomposición y por un escenario muy imaginativo del más allá la película del extraterrestre y ti es una película muy recordada por la tecnura de sus personajes para lograr este efecto extraterrestre se usaron técnicas de maquillaje de caracterización y efectos especiales de la época con silicona y yeso tenemos la película historia sin fin en esta película de fantasía vimos personajes del bosque y duendes combinados con personajes angelicales todos muy recordados por sus caracterizaciones tenemos la taquillera avatar más reciente que es una de las películas más recordadas en la actualidad el maquillaje las expresiones y los efectos usados en la película representan muy bien la diferencia entre los personajes nativos que son más naturales y fantásticos acorde a las condiciones del planeta y los humanos que vienen de un planeta menos exuberante y con otras condiciones físicas tenemos la película x-men y sobre todo el personaje de mística que es muy recordado por ese efecto parecido a escamas que le dan un toque muy mutante y fantástico tenemos el señor de los anillos también en épocas recientes al igual que otras películas actuales la combinación de efectos digitales con el maquillaje de caracterización lograron gran realismo en todos estos personajes de fantasía tenemos harry potter claramente que también es una película donde se logra magistralmente recrear la diferencia entre humanos y estos seres del mundo de la magia que son duende seres oscuros personajes poderosos de todo tipo algunas otras películas y personajes recordados en este sentido son guardianes de la galaxia a alicia a través del espejo star wars el planeta de los simios el laberinto del fauno el personaje de jim carrey en grinch el personaje de danny evito como el pingüino en batman ron perlman en el personaje de hell boy arno swastzenegger en terminator obviamente y head ledger como guasón o joker en batman y hasta aquí el tema de hoy si te ha gustado y te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información ahora contamos también con nuestro patio donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos y color de ojos cabello y piel en las estaciones que conocemos como aire invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua state point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza clínica y Gracias.